En una casita chiquita y muy blanca Camino del puerto de Santa María Habita una vieja muy buena y muy santa Muy buena y muy santa que es la madre mía Y maldigo hasta la hora en que yo la abandoné A pesar de sus consejos no me quise convencer Ella me lleva en el alma y tú en la imaginación Tú me miras con los ojos y ella con el corazón Lo tuyo es capricho, pura vanidad Lo de ella es cariño, cariño vela ¿De quién fue la culpa? No quiero saberlo No sé si fue tuya o fue de la suerte O fue culpa mía por no comprenderlo En vez de olvidarte, venaba por verte Anda y vete de mi vera Si te quieres comparar Con aquella vieja santa Que está ciega de llorar Ella me lleva en el alma Y tú en la imaginación Tú me miras con los ojos y ella con el corazón Lo tuyo es capricho, pura vanidad Lo de ella es cariño, cariño vela Gracias por ver el video